¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto me da verte! Yo estoy muy agradecida, como siempre, por tenerte aquí porque tú decidiste darle click a este video y pasar este rato conmigo, no sabes cómo lo aprecio. De verdad, ¿qué haces mi día? Y de vuelta, por supuesto, ya sabes que tengo esta bolsita que voy a llenar solamente de buenas vibras, de las mejores, y te la voy a mandar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Yo recuperándome, muchas gracias por quien estuvo preguntando sobre mi salud. Nunca nos fuimos realmente porque no hemos parado de subir videos. Si te perdiste alguno por alguna razón, te hago la invitación de que vayas a mi canal. Pero bueno, vamos a hablar del video del día de hoy. Como pudiste ver en el título del video, por fin, se me hizo, al menos a mí porque soy muy fan de Harry Styles, el hacer decoración inspirada en él, en su música, en su vibra, en su onda, ya sabes. Como soy muy fan, se me fueron ocurriendo estas ideas, viendo cosas que ya existían, por ejemplo, el proyecto, que son unas cerezas. Yo vi en Pinterest unas bolas disco, que aunque estas cerezas las venden, es mucho más divertido siempre hacer nuestra versión. Entonces sí, estuve teniendo inspiración por aquí, por allá, hasta tener preparado el video del día de hoy. Por supuesto que tengo planeado que no sea el único artista. Si tú tienes uno favorito, déjamelo aquí abajo en los comentarios, junto con algunas ideas, porque como te digo, soy muy fan de Harry Styles, entonces para mí fue muy fácil sacar esas ideas, porque conozco del tema. Entonces, si tú quieres que realice algo que tengas en tu mente, pero no precisamente sabes muy bien cómo proyectarlo, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Ya sabes, el artista, las ideas, más o menos. Puede ser con arcilla o no. Vóntame si necesitas de mandarme imágenes de referencia, me puedes mandar un mensaje directo en mi Instagram. Y de paso, por supuesto, te agradecería mucho que me siguieras por allá. Allá subimos fotos, videos. Hemos subido bastantes reels de temas diferentes, ASMR, también los cuentitos de Disney. Se nos hizo ya una sección ahí en Instagram. Entonces sí, por allá te agradecería que me dieras el follow. Y pues ya, espero que lo disfrutes. Si haces alguna de estas manualidades, te agradecería mucho que lo subas y que me etiquetes. Siempre, siempre me encanta ver. Cuando realizan estos DIYs, me entusiasma demasiado. No se te olvide, por supuesto, suscribirte a este canal, ya casi somos 100,000 suscriptores. Y ahora sí, ¿qué te parece si iniciemos sin más que hablar con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Los materiales que necesitaremos para este primer adorno van a ser los siguientes. Bolas de unicel. Yo voy a ocupar de estas que, pues la verdad es que no sé busqué. De hecho, de qué tamaño, de qué número son. Cuando las compré, pero no me supieron decir ni nada. Las compré en tienda Parisina. Estas bolas son dos las que vamos a ocupar. También ocuparemos tela. Yo voy a ocupar de esta brillante, pero por ejemplo, tú puedes ocupar de terciopelo o cualquier otro tipo que veas así brillante. O también puedes utilizar rosa. Yo sé que las cerezas a veces también las dibujan o las hacen rosas. También ocuparemos silicón frío, tijeras, cinta métrica, marcadores, etc. Cosas básicas que se utilizan siempre para DIY. Ahí también, muy importante, vamos a ocupar alambre o palos de madera para hacer los tallos de una cereza. Y ahora sí, vamos a empezar. Para empezar a forrar la esfera, vamos a necesitar hacer un molde. Para esto, vamos a tomar esta esfera de unicel. De esta manera, de rayita a rayita, para encontrar la mitad. En mi caso me da 19 centímetros exactamente. En una hoja vamos a marcar los 19 centímetros y marcamos también la línea. Ahora vamos a los 9.5 que sería la mitad y hacemos una marca. Y después aquí en el centro voy a marcar 5 centímetros de ancho, dejando 2.5 aquí en el centro. Luego me voy hacia arriba como unos 4.5, lo que sería la mitad de esta línea de aquí hacia acá, hacia el inicio. Y voy a marcar una anchura diferente que será como un centímetro menos que el ancho de aquí abajo. Y ahora voy a juntar con una línea hacia el inicio, pasando por los diferentes anchos que marqué anteriormente. Y ahora voy a doblar a la mitad, justo por la línea que marqué. Y voy a recortar esta línea, juntando los dos pedazos de papel. Y ahora esta parte la voy a doblar otra vez a la mitad, hacia arriba, para que se junte con la marca que había puesto anteriormente. Y seguimos recortando. Y ya cuando desdoblemos tendremos un gajo así. Y este será nuestro molde. Con este molde vamos a marcar nuestra tela y recortar cuantas piezas necesitemos. En mi caso yo ocuparé 9 por cada bola de unicel. Y ya tenemos las piezas cortadas con el molde y vamos a empezar a pegar. Para esto vamos a ubicar el centro y vamos a hacer un hoyito con lo que quieras. Y vamos a empezar a usar el pegamento. De extremo a extremo, de esta manera. Colocas una gota y la expandes. Y ahora vamos a tomar una de estas piezas y la vamos a colocar ubicando el centro hasta el otro extremo. Vamos a jalar un poquito y con los dedos o con una herramienta vamos a empezar a pegar. Para pegar el gajo siguiente voy a tomar el silicón y voy a empezar a pegar desde la orilla sobre la tela. Y aquí aprovecho para pegar alguna esquina si es que se necesita. Y empiezo a expandir el pegamento. Una gota y se expande. Voy a hacer lo mismo. Tomo la punta y coloco. Y con el mismo pegamento que tengo abajo empiezo a extenderlo. Y vamos haciendo lo mismo por toda la esfera colocando pegamento por encima del último gajo y en el siguiente espacio que ocuparemos. Y así forramos las dos esferas. No te lo voy a negar, es algo complicado porque el silicón frío es algo difícil de manejar. E intenta hacerlo lo menos posible con las manos y utilizar herramientas o si utiliza las manos irte las lavando como cada dos, tres tiras de estas cajitas que te digo. Pero pues ya tenemos nuestras bolitas brillantes. Ahora lo que queda será hacer los racimos. Y ahora voy a agarrar alambre. Este yo tenía dos piezas por eso está amarrado aquí pero solamente con un alambre largo y doblado a la mitad es más que suficiente. Y lo voy a forrar con arcilla. Primero lo que hice fue tomar dos tiras de arcilla. La amoldé de manera que se hicieran churritos grandes y después forré estos alambres. Primero fue de una manera como muy rústica y ya en una superficie donde pudiera yo maniobrar la arcilla le di más forma. Y pues eso ya sabes es de poco a poco ir agregando agua y moldeando con la yema de los dedos. Es mi forma favorita. Además de que te puedes obviamente ayudar con herramientas. Y también le hice unas hojitas. Como tenía un alambre extra arriba aproveché este para que saliera de ahí la hoja y también después no se rompiera la misma. Y el otro extremo lo corté para que pudiera servir como las venitas de la misma hoja y pues me ayudara a darle detalles. Y sí así es como poco a poco fui creando estos tallos. Y ya después seca. Acuérdate que depende mucho del material que vayas a ocupar pero el que yo siempre ocupo seca más o menos como en un día. Sí quiero que seque muy muy bien y estar segura un día y medio. Y queda pues pintar. Voy a pintar con diferentes tonos de verde para que no sé se vea pues ojil. Las hojas en las venas le puse más claro y después más oscuro. Combiné los colores para que se viera bien como estés viendo en la imagen. Pero sí eso sería todo y ya nada más quedaría plantar lo que sí en la cerecita. Y ahora sí terminaríamos. Está listo para poner sobre una superficie o también colgarlo en la pared. Empezamos amasando y creando la consistencia perfecta. Para después con un rodillo extender la masita y así ya cortar un círculo. Yo me guié con una taza para que fuera la circunferencia. Y pues lo detallamos con la yema de los dedos ya sabes. Y también vamos a empezar a hacer la parte de arriba del sombrero. Empecé con un cubito de masa que después fui formando con la yema de los dedos también. Hundiendo y juntando poco a poco a la base, al círculo. Y voy a formar esta parte que siempre tienen los sombreritos con la yema. Te digo, creando una hendidura abajo y en los lados. Procurando que quede en punta para la parte de enfrente. Y después es importante que si ocupamos tanta agua despeguemos nuestra figurita de la base. Yo lo hice con una raspa que se utiliza en repostería. Y aquí es en donde empezamos a formar el ala del sombrero. Y para que se mantenga en su lugar y se pueda secar correctamente puse unos palitos. Y como toque final utilicé esta coronita que es de Barbie. Lo compré en un mercadito. Y por supuesto agregué un orificio con un alambre para que después ahí se agregara el incienso. Lo que sí es de que intenta hacer el orificio un poco en diagonal. No totalmente 90 grados. Un poquito inclinado para que se pueda agregar después. Lo bueno de esto fue que se pudo quitar la coronita para poder pintar. Y ya, lo pintamos de rosita. Y hice que sí el detalle un poquito más oscuro por aquí para dar dimensión y así. Pero en realidad fue todo. Para este DIY vamos a hacer un florero. Para esto utilicé un recipiente que fuera un poquito angosto. Para que fuera la forma de la bolsa que vamos a realizar. Pero también es importante que tengamos un envase. ¿Por qué? Porque no se puede mojar la arcilla. Como se sabe sus materiales principales es agua y polvo prácticamente. Entonces si se vuelve a tener contacto con el agua puede volver a tener su forma original. Después de mucho tiempo como masita. Y pues eso no lo creemos. Y aunque mi idea principal era envolver con rectángulos este recipiente. Me di cuenta enseguida de que no se iba a poder hacer. Porque como son delgados los rectángulos no iban a tener la forma. Entonces decidí hacer plantillas haciendo rectángulos para formar la bolsa con cartoncillo. Es más grueso que papel. Hay también un detalle que puedes ver. Es que hice unos dobleces para que se viera más la forma como una bolsa. Las orillas las doblé a la mitad. Y después doblé triángulos en la parte de abajo. Primero amasé y aplane con rodillo para tener una superficie plana. Y trabajar aquí. Y ya con estas medidas, estas plantillas más bien recorté lo que serían las piezas principales. Ya después con cinta ya uní estas piezas para hacer lo que sería una bolsa. Y además de que haya armado esta base me va a funcionar. Te digo, no solamente para las medidas. Para que se pueda sujetar las piezas y puedan, no sé, pues mantenerse paraditas. Me costó un poco de trabajo. Sí, no te lo voy a negar. Sí es cosa de molear. Y también de ir midiendo tu agua. Me fui mojando los dedos para poder unir las piezas en las esquinas. Y no rociar directamente el agua sobre la superficie. Porque podía mojar el papel y se iba a echar a perder todo. Y no quería eso. Y después ya no quedó más que hacer las asas. Para esto hice churritos y después corté en la medida necesaria. Y las junté, ya sabes, con el método. Haciendo una textura en ambas superficies. Estoy colocando un poquito de agua para que se pegue directamente. Y utilicé este pedacito de cartón para que mantuviera la forma. Porque quería que las asas quedaran hacia arriba. Y ahora sí, dejamos secar. Ya seco, lijamos para que quede muy lisito. Y además hay algunas partes como la parte del asa y las orillas. Que crearon una rebaba. Entonces se la vamos a quitar. Todo muy lisito. Ahí, por cierto, fue súper fácil después quitar el papel. Nada más que hay que tener mucho cuidado. No hay que ser tan bruscos. Y ahora vamos a pintarlo. Yo lo iba a dejar así. Porque según esto como que era el color de una bolsa ya. Pero me di cuenta que muchas. La tela es como manta. Y tiene un toquecito amarillito. Entonces a la pintura blanca le agregué un poquito de amarillo. Y así la pinté toda, toda, toda la bolsita. Ya bien seca voy a empezar a hacer el boceto primero con lápiz. Y tengo varias opciones. Lo bueno que tengo dos lados. Así que creo que puedo escoger dos ilustraciones. Y tengo aquí. Estas dos que son de mis canciones favoritas. Y también tengo por acá. Esta ilustración que encontré. Que es una parte de la canción de Watermelon Sugar. Y pues estoy entre estas decisiones. Creo que voy a elegir este y este de acá. Pero bueno, voy a empezar. Y aquí estoy yo. Otra vez haciendo voiceover. Te quiero comentar que como la bolsa se creó. Aparentando ser una bolsa doblándose. Ser tela. Es de suma importancia que si tú lo vas a hacerlo. Utilices una cinta métrica. Porque pues podrás tomar las medidas. De hacer las cosas un poco más simétricas. Y pues así no. Pues estar batallando con una regla toda plana. Y no se me pareció un buen tip que te podría dar. Y como te acabo de decir. Tomé unas ciertas medidas. Para que fuera simétrica la situación. Y fui trazando poco a poco. A Manuel Sada. Hice la copia de esta ilustración. Y la que sigue. Si tú por ejemplo. Quieres hacer cualquier tipo de ilustración. Ya sea en esta superficie. O en una más fácil que sea plana. Puedes aventurarte como yo por supuesto. Pero también hay muchos métodos. Puedes comprar papel calca. E imprimir la ilustración. Y calcar así tu boceto. Hay gente que utiliza proyectores. Hay muchas técnicas para hacer. Como que la copia. Y después agregarlo. Y pues sí. Así hice mis ilustraciones. Usé los Posca. Que como se sabe. Es básicamente pintura en un plumón. Y pues se me hizo más fácil. No te lo voy a negar. Pero también. Utilizando una brocha delgadita. Hubiera salido el truco. Perfecto. Y pues sí. Utilicé pintura acrílica. Para los colores. Y los detalles fueron con marcadores. Pero en sí. Me encantó la experiencia. Te lo recomiendo mucho. Ah. Y pues hice una segunda ilustración. Como te dije. Pero para mi salud mental. Este. Es que no sé. Me estreso mucho. Intentando grabar bien. Este. Yo siento también. Que por eso. Que si tengo algunos errores. Es por estar grabando. Entonces ya. Solamente grabé. El boceto. De el segundo diseño. Pero sí. Lo pinté. Todito. Este. Fuera de cámaras. Espero que no te enojes. Pero de todos modos. Aquí está. Cosa súper importante. Es de que. En ninguno de los diseños anteriores. Este. Sellé con nada. Yo ya he comentado. Que puedes utilizar. El sellador. En spray. De los más básicos. Que encuentras. Hasta en el súper. Este. De la marca Meridian. O también. De la Comex. Puedes utilizarlo. O también. Hay líquidos. Que se utilizan. En brocha. Que si con solventes. Todo depende de tú. Lo que consigas. Ah. Incluso también. Puedes utilizar. Barniz de uñas. Pero pues necesitarías mucho. Te ocupas una superficie. Muy grande. Como yo. Pero a mí me gusta mucho. El look que da. La pintura acrílica. Sin sellador. Así. Y yo la mayoría del tiempo. Me arriesgo. A no sellar mis piezas. Pero la verdad. Es que yo sí te lo recomiendo. Que lo hagas. Y en este caso. Como de repente. Puede estar. Este. En contacto con agua. Porque va a ser un florero. La voy a tener que sellar. Y no quiero. Pero pues ya ni modo. Yo utilicé. La Comex. En spray. Y ya. Pero bueno. Terminamos ya. Ya. Y listo. Espero que te haya encantado. Lo que hicimos el día de hoy. Ya sabes que siempre. 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 Luego. Con todo el cariño. Y con todo el amor. Para ti. Que me estás viendo. Coméntame. ¿Cuál fue tu favorito? Este. Estoy yo. Entre la bolsa. Me encantó. El sombrero. Bueno. Las cerezas también están preciosas. No se te vaya a olvidar. Please. Darle un like. Este. Comentar. Lo que sea. Si llegaste hasta aquí. Me gustó muchísimo. La temática del video anterior. Coméntame. Cerezas. Cerezas. O fresas. Todas las frutas. Que tú quieras. Coméntame aquí abajo. Y no sé. Como te lo dije. Al inicio de este video. Si tienes alguna idea. De un artista en particular. Déjamelo aquí abajo. En los comentarios. O por mensaje directo. En Instagram. Y pues. Espero que sea. Esto ya. Una sección. En el canal. Porque está muy divertido. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pica de la campanita. Que está hablando. Para que te notifique. Cuando suba el siguiente video. Y si decide. No notificarte. Que tú. Por alguna razón. No te preocupes. Tú y yo. Sabemos que tenemos. Una cita aquí. Cada semana. A veces. Dos veces por semana. Con un nuevo video. Estate muy al pendiente. Y un consejo. Que he dado. Es de que. Si te dejaron de notificar. De mis videos. Dale. De suscribirte. Vuelve a suscribir. Enseguida. Y activa la campanita. Y ya. Creo que ya. Sería todo. Bye. Bye. Te quiero mucho. Uy. Es porque te gustó mucho este video. Porque a mí me encanta. ¡Gracias!